Hola amigos, hoy vamos a hablar del género Maxilaria. Maxilaria es un género bien grande, hay 570 especies. Es andina de la región tropical y subtropical de las Américas. Es un género muy florecedor, relativamente fácil de manejar. Ellas son epífitas y litófitas, raramente terrestres. Estas se encuentran en todos los pisos térmicos, desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí les tengo una muestra, esta es Maxilaria eburnea. Esta es la misma eburnea, pero con los pétalos rojos. Aquí tengo una Maxilaria lepidota, que son muy florecedoras. Aquí tengo una Maxilaria molitor, la cual tiene variación de color desde el amarillo claro hasta el anaranjado. Aquí tengo una planta que es la misma y tiene diferentes variaciones de color. Son plantas que su floración les puede durar hasta un mes, mes y medio. Hay flores desde miniaturas de medio centímetro de diámetro a flores que pueden llegar a tener 15 centímetros, como la Maxilaria uniflora. Hay especies bien especiales en Colombia, como la Maxilaria estriata, que es de las más bonitas para mi gusto. Es un género que vale la pena tener, es fácil de cuidar en sus casas, no necesita mayores cuidados. La persona que tenga una Maxilaria siempre estará contenta con ella, porque florece fácil y su manejo no tiene mucha complicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!